...mucho más, digamos, restrictivos en sus posibilidades en cuanto a la migración, que es imponer un peligro en ese, digamos, ese marco que está intentando de la migración, que se está preocupada desde el punto de vista de este tipo de gobiernos. Gracias. Sin la riba. En nombre de la República y por autoridad de la ley, les impongo de los cargos para los cuales fueron electos. En nombre de la República y por autoridades de la República y por autoridades de la Universidad Central de Venezuela. Veíamos al rector principal, Víctor Rago, pero además recordemos que le acompañarán María Fátima Garcés, también José Balbino León y Corina Aristibuño. Vamos a estar pendientes de esta actividad que se encuentra en pleno desarrollo en el aula magna de la Universidad Central de Venezuela. Seguimos revisando otras noticias.